En los medios empezamos con un fin de semana extra large, que fue el otro fin de semana, digamos, pasado, que también confluyeron varios eventos, como el turismo carretera, que ya todos sabemos que es una fecha que viene mucha gente de afuera, tanto de otros países como de provincias cercanas. Viene gente ya una semana antes porque hay mucho fanatismo. También coincidió con un evento muy grande de gimnasia rítmica, que vinieron casi 900 personas, así que es muy importante esa cantidad de gente. Y bueno, el fin de semana extra large, donde hay gente que aprovecha para pasear y sobre todo para hacer turismo interno, que es muy importante. Así no solamente se mueve lo que es Guazú y Posadas, sino también el resto de la provincia donde uno encuentra muchos atractivos, digamos. Y la semana también se notó bastante movimiento, sobre todo fin de semana. Están viniendo grupos de brasileros que por ahí antes no se veía, ahora ya se está viendo. Así que hasta ahora un balance positivo y estamos esperando todavía que empiece la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, que son los grandes emisores, digamos, tradicionalmente. ¿Qué porcentaje de ocupación sería? Bueno, hay picos, viste. Ese fin de semana largo que te decía que hubo mucha gente, hubo pico hasta casi un 100% en lo que respecta a Posadas, digamos. Un sábado hubo un 100%, pero promedio entre un 80 y 90. Baja por ahí un poco más en el interior. Depende de la zona. El Mocaná anduvo muy bien, es un atractivo, la verdad que se está imponiendo cada día más. Bueno, ni que hablar Iguazú, que es la estrella, digamos, de la provincia. Así que, repito, es un balance positivo. Por ahora espero que sigamos estas dos semanas más así. ¿O no se trabaja también con reservas? Mira, tradicionalmente julio no es que trabajemos, digamos, con muchas reservas. Pero eso es así, en años que económicamente se anda muy bien y en años que no, digamos. Así que igual esperamos siempre un gran movimiento. Viene mucha gente de paso, sobre todo en auto, que recorre la provincia o que va a Iguazú y pernota en Posadas. Y también gente que le gusta hacer base en Posadas, digamos, e ir al atractivo en el día, pero hacer pernota en Posadas porque, bueno, consume lo que es la hotelería y la gastronomía que tiene la ciudad. ¿Qué pago usa la gente efectiva, usa tarjetas, pide también cuotas por ahí? Sí, sí, se notó en estos últimos tiempos mucho lo que hay en cuotas, digamos. O sea que la tarjeta de crédito, digamos, se volvió muy habitual. Sí, nosotros tanto lo que es la gastronomía y la hotelería, estamos haciendo por ahí muchas promociones, digamos, y sobre todo por ahí a veces en pago en efectivo, que es atractivo para que la gente le conviene. Bueno, igual las promociones, digamos, van dirigidas a todo tipo de medios de pago. Hoy yo creo que trabajar ya con tarifa RAC ya no es tan habitual, digamos, ponemos un techo y la tarifa, pero las promociones están a la orden del día. ¿Las plataformas de internet un cabo que ofrecen ofertas también se ha gustado mucho? ¿Vas peleando el precio? Sí, mucho la plataforma, hoy ya está impuesta, digamos. Yo creo que ningún establecimiento, sobre todo el hotelero, pueden quedar afuera. O sea que ya aprendimos a convivir, digamos, con ellas. Y bueno, y la gente opta. Opta también por fijarse en los comentarios de internet para ser la opción de un establecimiento. Sobre todo cómo le atendieron. La gente si lee que por ahí que le atendieron mal, bueno, opta por no ir a ese establecimiento. Si le atendieron muy bien, yo creo que lo toma como opción. ¡Suscríbete al canal!